Muy bien, tiempo, todos agarren sus armas, corran a agarrar sus armas. Charon, solo que no vas a poder, Santiago no va a poder trabajar ahorita con bobo, porque no hay, el bobo aquel no sirve, no hay bobo para usted, a menos que la Charon trabaje con este, pero este es muy grande para la Charon. Como número uno, ya, listos, háganse más atrás allá, después del saco, aquel de este lado, de este lado, listos, como número uno, ya. Ya, doble rodilla, señor, doble rodilla, entonces, como número dos, cho, rápido. David Sol, hacete acá, si no te va a dar con el palo aquel, David Sol, dije David Sol, entonces, tres, mueva, 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 fuerte, más rápido, más rápido, cuando yo grite, cho, ya. Cho, doble rodilla, doble rodilla, el que no tenga la rodilla doblada, este pie tiene que estar viendo hacia el frente, hacia allá, ve, estamos, hacia allá. Combo cuatro, cho. Cho, yeah, yeah. Combo cinco, cho. Cuando yo grite, David Sol, más atrás, más, cho. Cho, yeah. Combo seis, más atrás David, más atrás, te van a agarrar con el palo, vamos, ya. Más rápido, más rápido. Cho. Yeah, yeah, yeah. Siete, vamos, vamos, vamos. Yeah, yeah. Ocho. Bien hecho David, bien hecho. Más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, lo hace Estefano y lo hace Samuel. Nueve, ya. Cuidado, cuidado. David y ustedes todos, ya, vámonos. Calcule. Diez, ya, rápido. Cuidado. Diez, ya. Once. Más atrás, Estefano, más atrás. Cha. Diez, ya. Diez, ya. Diez, ya. Diez, ya. Más atrás, más atrás. David Sol, más atrás. Más atrás, Rodrigo. Vamos David, vamos David. Concentración, concentración. Aquí comienzan a caerse los palos. Listo. Concentración. Trece. No puedo perder mucho tiempo. Para atrás, David. Siga haciéndolo hasta que lo agarre. Yeah, yeah. David, si ya no, si ya. Te sales acá y sigue practicando el doce y el trece, ¿ok? Entonces, siga dándole hasta que domine bien el doce, ¿de acuerdo? Aquí, 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 aquí. Porque ya vamos, vamos a ver. Catorce. No, trece. Catorce. Catorce es ahora, ¿verdad? Chao. Chao. Chile, concentra ese papa. Y todos. Vámonos ahora con quince. Para alguno es igual el quince, para el otro es diferente. Depende. Depende de cómo lo hayan aprendido. Es para que pueda desarrollar la habilidad que ellos tienen. Diezéis. Cuidado, cuidado, David. Cuidado, cuidado. Métase cabe. Diezéis. Diezéis. Siga, siga, siga. Vamos. Diezéis. Dieziete. Diezinueve. Vamos. Diez. Buxo, papa. Veinte. Diez. Espero que termine el último para salir después con el otro. Veintiuno. Veintiuno. El último que no lo haga porque se le cae. Charon, este más atrás. Veintidós. Veintitrés. El que estábamos en veintidós, ¿verdad? Veintidós, entonces. Veintidós. El que ya no tiene más cómodo se queda parado, se mueve a un lado. Se viene aquí, ve. Estefano. Si no tiene más cómodo, te viene hacia atrás. Veintitrés. Veintidós. 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 ¡Gracias!